buenos días desde cortegada hoy es tarde pero no tenemos prisa porque la etapa es corta y tenemos el desayunido abajo esperando ahí está el mítico preparando sus pies doloridos buenos días en este silloncito tan ricamente me hice el vídeo hace dos años me puse aquí tibio de espaguetis pero ayer era domingo vamos a desayunar lorela ya se ha ido porque al final no había sitio en veade sólo había una habitación y ya se tiene que ir a pazos de no sé de qué porque verán está cerrado de obras las 9-5 y la etapa de hoy es muy bonita y lo sabemos y un paseí y un paseí vamos a salir estamos ya en el bosque hace dos años había muchísimas flechas borradas y de hecho aquí están borradas eso que hay detrás de los árboles es el niño nos hemos venido por un caminito que era de un wiki log del 2017 que bueno no está llevando por otro lado pero es bonito así que vamos a seguir ahora ahora sí que se ve bien guapo caminado una flecha del miñoto pues ahí en el cruce de la carretera había una flecha que nos tiraba por la carretera que lo extrañaba mucho porque wiki log tira por aquí hay una había unos hombres no he hecho no no es por aquí que ha pasado una señora hace un rato o sea que que vamos bien vamos bien que son flechas que a veces despistan no sé alguien la pintará qué sé yo hemos bajado por un pequeño terraplén y hemos encontrado un pequeño terraplén y hemos encontrado el edén cascadita que viene al inmenso niño qué bonito es este tramo eso es una especie de isla a las 11 de la mañana estamos atravesando el arnoya que es un afluente del niño para allá que va pues esta zona está un poquito difícil de flechas porque ahí no había ninguna me ha pitado wiki log que hay que dar una especie de giro que lo hemos hecho y hemos cogido este camino que ya sí que hay una flecha ahí abajo pero debajo de un puente que tenemos a la izquierda se las no ya que acabamos de pasar vamos hacia el niño de nuevo el niño no quiere irse venga que el pulpo lo están lo están echando al cardero vámonos para allá por el pulpo qué pasada el semillas de la capilla el semilla de la capilla agüita fresca y buena tío reo está para entrar a vivir parte de los múltiples ríos portugueses remonté el guadiana crucé el tajo techo crucé el duero turo y este es el que me queda el niño en el mismo río había que da paso arriba de había aparece maría olé olé porta falsa pero aquí está la vieira en el barrio judío la plaza mayor arriba de había vamos a ver dónde comemos algo igual pulpo va a ser complicado hoy el castillo se ve más bonito por el cielo que estaba casi lloviendo las doce y media hora de comer beber y reír mariano ya es feliz porque tiene comida un poquito de postre y un chupito dice mariano que se va a hacer uno uno solo así como un perrete rincadeira rincadeira si no primera rincadeira primera son las 3 menos 20 voy muy bien y nos queda muy poco y llevamos a maría de guía no hay ningún problema tranquilos que llegamos no sé si llegaremos pero bueno intentaremos llegar la rincadeira la rincadeira en san cristóbal si eso no hay ningún problema no hay ningún problema perfecto esta es nada más y nada menos que la iglesia de santiago el wikilón nos lleva por otro lado nos hemos liado pero aquí aquí un señor nos dice que que es para acá y bueno para allá que vamos no preocuparse hemos llegado al río y ahora ya no hay ningún problema venga vamos ya saca el laud trovador este río este puente esta iglesia hay muchas iglesias en Llevaravia no te las acabarás está sacando la guitarra ole 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 no quiero saber nada más no quiero que me cuentes nada no quiero saber la verdad porque no me sirve de nada no te digo nada y te lo digo tú sonido ¿Qué quieres meter? ¿Qué quieres meter? ¿Eh? ¿Se repite? ¿Será? ¿Será per...? ¿Será per comer? ¿Será per memoria? La clara... El día de la Virgen del Rocío que han saltado las rejas. Acordarse que hay que pasar por debajo de la autopista, no por encima, por debajo. Mucho tiempo sin ver una de estas. Ahí está. Si se pregunte de dónde sale el Ribeiro, sale de aquí, de estas viñas. Ahí lo pone. Este es el origen de la uva Ribeiro, el origen de la vida sublime. Y ahí lo dejo, no digo nada más. A las 4 de la tarde, este es el bar, está cerrado. Nuestra habitación también, pero bueno, creo que estará una llave en algún... lugar. Hoy es lunes por la tarde. Está cerrado, pero... nos van a abrir. Y esta es nuestra... camita de hoy. Sanos y salvos. Ya estoy limpito, Mariano se ha ido a buscar comida porque... tiene hambre. Mi merienda... Mi merienda... Mi merienda... Mi merienda... Mi merienda... Gracias.